Villagrán, Guanajuato, el operativo en Santa Rosa de Lima para detener al líder huachicolero José Antonio G.P. Zortiz El Marro. Continúa por parte de elementos de la Marina, la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes mantienen cerrado el acceso a la comunidad, mientras que en otros puntos cercanos a la zona de Nueva cuenta han comenzado los disturbios con la quema de vehículos. Entre los vehículos a los que les prendieron fuego se encuentra una pipa de gas en la carretera Celaya-Commonfort, cerca de la comunidad Tenería del Santuario y un camión prendido en la misma arteria vial a la altura de la comunidad Soria, perteneciente a Comonfort. En tanto que Protección Civil de Juventino Rosas reportó el incendio de tres vehículos y de llantas en la carretera Celaya-Juventino-Rosas a la altura del entronque a la comunidad de Elguera. En la comunidad el acceso estaba cerrado y trascendió que los elementos realizaban otra vez cateos en algunas viviendas. De manera extraoficial también se dijo que hay personas detenidas, sin conocer aún los motivos. Las vialidades aledañas a Celaya afectadas por los cierres parciales son Carretera Celaya-San Miguel Allende, a la altura de La comunidad de Tenería en ambos sentidos Carretera Juventino-Rosas, a la altura de la comunidad de Elguera Autopista Celaya-Salamanca, a la altura del fraccionamiento El Campanario Las autoridades piden a la población mantener la calma e Informarse a través de los medios de comunicación y redes sociales oficiales Evita compartir información que no esté confirmada y Manejar con precaución